Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer. It es por la creche, es la todo. Es el sueño y el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Es el sueño y el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Este lugar Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Gracias por ver el video.